Bienvenidos emprendedores, en esta ocasión un video mas acerca de como pagar en Alibaba con el fin de expandir el conocimiento en esta ocasión voy a hablar sobre este tema primero que nada lo que tenemos que checar ahora que ya se negocio con el proveedor ya se tiene el producto, la tentativa de producción, los tiempos y todo ahora ha llegado la hora de pagar aquí tenemos una orden de 9.900 dólares aquí es 9.900 dólares y nos da el tipo de cambio que es de 21.12 es un poco mas elevado a lo que estaba en algunas semanas antes estamos a 17 de noviembre de 2021 hace algunas semanas estaba rascando casi el 21 pero no estaba en 21 así que en esta ocasión aquí lo tenemos en 21.12 los diferentes métodos de pago que nos proporciona en Alibaba es tarjeta de débito crédito que esta opción es muy atractiva para mi parecer en cuestiones de montos pequeños de menos de 2.000 dólares montos de 1.000 dólares de 1.500 dólares a lo mejor de 700 dólares montos pequeños porque como pueden ver en esta ocasión aquí la comisión para hacer el pago nos está dando ya la conversión a pesos mexicanos es de 6.254 la verdad se me hace una comisión más alta comparación de otros métodos de pago la ventaja que tiene como dice aquí que el tiempo de proceso del pago es de 1 a 2 horas que la verdad es muy poco tiempo en ocasiones hasta casi inmediatamente se hace el reflejo del pago a diferencia de una transferencia electrónica que dura aproximadamente 24 a 48 horas o inclusive hasta 3 a 4 días en reflejarse la ventaja otra que yo veo de utilizar tarjeta de débito crédito que yo lo recomiendo para montos pequeños es cuando la tarjeta de débito o de crédito en específico la tarjeta de crédito te ofrece ya sea recompensas cashback o algún tipo de puntos que puedes ir acumulando o inclusive hasta millas para volar esa es la ventaja de utilizar tarjeta de crédito la tarjeta de débito hay algunas tarjetas de débito que también te ofrecen algunas recompensas incluso hay tarjetas de débito que te dan un pequeño porcentaje en criptomoneda que parece muy atractivo hoy en día si no tienes otra opción más que tarjetas de débito que no ofrecen algún tipo de recompensa pues sería la única opción a menos de que quisieras cambiar algún tipo de de otro instrumento de método de pago que ofrecen aquí en Alibaba el segundo método que ofrecen es el método de Paypal que es este que está aquí te ofrece una comisión de 256 dólares y también un tiempo de proceso de lo que es el reflejo del pago de una a dos horas también es igual de rápido que utilizar la forma de tarjeta de crédito de débito que viene siendo muy parecido a la cuota de comisión aproximadamente 6216 pesos porque aquí son dólares y lo ponemos en 21 es muy parecida a la comisión entre la tarjeta de débito y crédito también tenemos el método de pago de Apple Pay la verdad yo nunca lo he utilizado yo no jamás he utilizado este método de pago de hecho inclusive no conozco como funciona muy bien el Apple Pay en Alibaba claro no lo he usado pero también te ofrece este tipo de comisión y el mismo tiempo de proceso estos tres métodos son muy parecidos en cuanto a la comisión y en cuanto al tiempo de proceso de una a dos horas más abajo después de Apple Pay tenemos este otro método de pago que es una transferencia online la verdad también desconozco como funciona este pero al parecer es un método de pago para Europa ya que nos pide poner la región del banco y prácticamente no nos sale en ningún país latinoamericano no nos sale en México en este caso el que yo estaría buscando me sale en su mayoría países europeos algunos países asiáticos como puede ser Japón pero no me aparece en ningún país latinoamericano igual de este mismo tampoco me sale y por lo que veo aquí me calcula ya en euro y me da la impresión de que esto es para Europa porque también desconozco estos tipos de banco y acá tenemos el método de pago de transferencia internacional la transferencia TT que esta es una transferencia que se hace de banco a banco una transferencia internacional nos da una cuota de comisión por pago que es de 40 dólares aquí lo marca estimado puede ser un poco más puede ser un poco menos y un tiempo de proceso de 3 a 7 días para que se vea reflejado el pago yo en ocasiones he hecho este tipo de pago mediante transferencia internacional y me ha reflejado en un día lo más tardado ha sido 3 días lo que ha tomado en reflejarse el pago pero aquí menciona que puede ser mínimo 3 a 7 días que se refleje el pago yo en esta ocasión para un tipo de compra de esta facturación de 1.900 dólares estoy recomendando utilizar este tipo de pago ya que es más barato que utilizar el Apple Pay que utilizar el Paypal tarjeta de débito o tarjeta de crédito aquí puede haber dos variantes ya sea que la hagas directamente en el banco o que la hagas directamente en la banca en línea desde tu tu computadora de acuerdo a tu banco vamos a ver aquí nos da la la información de la cuenta una vez cliqueado ahí la información de la cuenta nos va a dar todo el dato de la cuenta aquí tenemos los datos de la cuenta estos son los datos que nos va a dar la plataforma de Alibaba para nosotros poder hacer la transferencia internacional aquí lo más importante bueno el punto clave a tener en cuenta es el código SWIFT que es el código que tenemos que presentar en el banco si hacemos esto en el banco simplemente tenemos que ir y pedir un formato de transferencia internacional este formato es un formulario que hay que llenar muy sencillo prácticamente pasar estos datos pasarlos al formulario que te da el banco ya sea Banamex ya sea Bancomer cualquier tipo de banco la comisión y en este caso voy a utilizar City Banamex la comisión es de 50 dólares si uno la hace en ventanilla en Bancomer me parece que sigue igual 50 dólares y por banca en línea si la utilizas por Bancomer es muchísimo menos la comisión que se está gastando por utilizar la banca en línea me parece que son menos de menos de 30 dólares inclusive creo que son hasta 20 dólares por utilizar la banca en línea pero sale más barato hacer la transferencia internacional el pago por Alibaba por medio de la banca en línea de tu banco si fuera en el caso de Bancomer ahora hay otros métodos de pago que puedes utilizar pero ya serían fuera de Alibaba y ya no es tan recomendable salirte del Trade Assurance porque es donde ahí es donde Alibaba te va a cubrir en caso de que el proveedor no mande la mercancía o la mande con defecto o existe algún otro problema ahí tú tienes como Alibaba como si fuera tu abogado yo te recomiendo estar en los lineamientos que ofrecen estos pagos que es transferencia internacional en ventanilla o por banca en línea tarjeta de débito tarjeta de crédito o el Apple Pay yo te recomiendo no salirte de eso ya que puedes utilizar por fuera a lo mejor Western Union o una transferencia internacional directamente al proveedor yo te recomiendo utilizar esos métodos entre los más baratos que están es la transferencia internacional vas a requerir ir a ventanilla con un formulario que pides ahí o hacerlo mediante una computadora bueno espero que te haya gustado este video si tienen dudas comentarios por favor comentelos en la caja de comentarios saludos a todos vamos a ver vamos a ver